Amigos me invitaron a este evento de YouTube Yo pensé que era para gente como mi canal Que tiene pocos suscriptores Pero hay un buen de suscriptores Ya me siento medio rarillo Pero está bien chido Ya empezó como la dinámica Si tienen que poner esos calcetines Y vamos a buscar Estas cosas rojas aquí Vamos a encontrar a ver que encuentre más ganas A ver que está ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No hay alguno por ahí pero pasan Como Como Están demasiado bien escondidos Esto está malo Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Encontraron otros dos Así que Encontré uno La mancha está indifícil Pero sí encontré uno Vamos Si se puede Se puede Sí No está Leo Este no lo has contado Otro? Ok y encontraron otro que dan 2 vamos, vamos amigo no puedes a todos que perrón brillan los calcetines ok, son 1 y 10 faltan 2 ¿cuántos? ¿cuántos? hay ninguno entonces íbamos a jugar boliche estoy aquí con mi nuevo equipo los acabo de conocer ¿de qué canal? a ver Cache Rodríguez a la orden y Lidia Renas acá también mi equipo ¿también tenés canal? no, pero sí ganaba Don Toblog pero viene representando a Don Toblog MX, ¿verdad? sí Baxal Media este es mi equipo vamos a ganar y Rubí vientos, vientos equipo equipo el ganador y la perdedora el ganador y la perdedora el ganador tengo que ganar siguiente equipo el ganador unhealthy chico permiso pajamas ¡Gracias! Nos vemos. Adiós. Se acabó ando cansadísimo, pero gané muchas cosas. Y lo que estuvo muy bizarro fue que yo pensé que estos eran organizados para gente que no tiene muchos suscriptores. Como sabrán ustedes, mis amados suscriptores, somos muy pocos, con muy pocas vistas porque no subo casi videos. De hecho, pues nada que ver yo con toda esta gente que tiene muchísimos suscriptores, pero gente muy chida. Ahí nos estuvimos suscribiendo y vamos a estar ahí platicando. Espero algún día colaborar con cualquiera de ellos. Y muchas gracias a YouTube. Son una chulada por tratarnos a los que tenemos poquitos suscriptores. Como si nos dedicáramos a subir videos en YouTube cuando subimos una vez cada que nos acordamos. Y nos vemos ahora sí en el próximo video. Hasta el próximo evento. Bye. Bye. Como algo. Aquí no he venido yo, ¿eh? ¿Tú ya buscaste qué? Obviamente ya todos buscaron ahí. Ahí viene toda la raza. Me imagino como que no se pueden meter para allá, ¿no? No. No. Bueno. Ah, no manches. No había visto que las bolas de boliche tienen el logo de... Igual puede ser una instalación. Es chido, ¿eh? Oye, de hecho... Oye, no te puedes ir por allá, ¿no? Está bien. Pero ya viste que está bien chido.